Ninguna estrella es alta para quien la quiera alcanzar. Yo creo que necesito tu bendición. Claro que sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Rivera, más conocido en el mundo de la música como Andy Rivera. Mi verdadera historia la sabrán aquí en Se Dice de Mí. Vamos a pasar increíblemente, Andy Rivera. Ustedes lo pidieron y aquí se los tenemos. Oyen Se Dice de Mí, Andy Rivera, el representante de la nueva era, el cantante de música urbana, el hijo del intérprete de música popular, Johnny Rivera, el novio de la polémica Lina Tejero, deja a un lado las luces, los micrófonos y los escenarios para mostrar su lado más íntimo. Me fui corriendo donde ese tipo, le aruñé la cara, le hice de todo. Su niñez estuvo marcada por el dolor y el maltrato intrafamiliar. Yo recuerdo estar detrás de mi mamá, verla con el cuchillo escondido y protegiéndome. Y delante mío, él le pegó un puño en el estómago. El artista Colombo Español, sí, lo escucharon bien. Colombo Español, Andy Rivera, no se cuenta el largo y difícil camino que ha tenido que recorrer para ser quien es. ¡Date fuera! Yo no quiero cantar, yo no me quiero dedicar a esto. Con tal de cumplir su sueño, este joven se ha enfrentado a situaciones muy complicadas. Incluso ha estado en la mira de grupos, al margen de la ley. El conductor fue a arrancar, el carro no le andaba, mi papá, arranque, arranque. Escucharon incluso disparos. Johnny Rivera es un abuelo muy sexy, gracias a que Andy fue papá cuando cumplió 18 años. Esa paternidad llegó con una gran polémica a bordo, su relación sentimental con la actriz Lina Tejero. Niña no tiene familias porque Lina se metió. La vanidad le ha pasado a una cuenta de cobro muy alta. Dios mío, André Felipe, usted va a perder la pierna derecha. La historia de Andy Rivera promete sorprenderlos. Aparentemente es un jovencito más que canta reggaetón. Pero no, en su alma hay dolor, tristeza, sacrificio, apego, desarraigo, lágrimas, triunfos y éxito. Una vida de impacto. Entré incluso en un tratamiento con psicólogos, a ver si podría como de pronto sacar adelante ese problema tan delicado. Así es Andy Rivera, el representante de la nueva era. Un guerrero que no se deja vencer tan fácilmente y que con una enorme valentía llega a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida. Ya las nascanías tienen el aguante necesario. El 28 de octubre de 1994, la cigüeña llegó con un regalito donde la familia Rivera Galeano, el pequeño Andrés Felipe Rivera, sería el primogénito y único hijo de la pareja. Mi padre se llama John Jairo Rivera, más conocido como Johnny Rivera. Mi señora madre se llama Luz Mary Galeano. El nacimiento de Andy estaba programado para que ocurriera en Bogotá, pues era el lugar donde vivían sus padres. Sin embargo, debido a que los entonces esposos eran primerizos y no tenían los recursos económicos necesarios para recibirlo, decidieron volver al lugar de origen de ambos. Nací en Arabia, un pueblo, un corregimiento hermoso. Las oportunidades no son muchas, pero la alegría y el ambiente que se vive es muy hermoso, es muy bonito. Su padre, Johnny Rivera, hoy en día es un afamado artista que goza de grandes lujos y una vida de confort. Pero en aquel entonces no. Johnny se desempeñaba como carpintero. Dentro de la carpintería hice una piecita, hice una división pequeñita y ahí teníamos la camita nosotros. Yo solo recuerdo que trabajaban muchísimo, que el ruido era muchísimo, pero vivir en ese ambiente también fue bonito porque yo me escondía detrás de las maderas, detrás de las tablas, todo el día mantenía jugando. Pero ese no era un ambiente para un recién nacido. El hacer ritmos, químicos, el polvo, el ruido estaban afectando la salud del pequeño Andy. Difícil por el tema de los olores y de hecho sufrí una enfermedad bastante incómoda con el tema de los pulmones. Le dio una bronconeumonía incurable, el niño no podía ni respirar. Me vine al aeropuerto y lo recibimos, el niño parecía pintado de rojo, el niño no parecía como una piel normal, estaba que quemaba. Uno de ignorante y de casi que nos dejamos morir. En Bogotá le han dicho que no era tuberculosis, pero no, era una bronconeumonía, pero aterradora y el niño se mejoró, gracias a Dios. Pocos meses después, la joven pareja empezó a atravesar por una enorme crisis sentimental, situación que nos llevaría a un rompimiento irreconciliable. La felicidad total era estar juntos los tres y recuerdo momentos increíbles y me lo disfrutaba 100%, entonces cuando llega esta separación yo no entendía mucho que estaba sucediendo. Llegó un momento donde pues desafortunadamente no pudimos continuar. Johnny se vino primero, yo me quedé en Bogotá. La separación nos llevó a un fracaso económico brutal. Se me puso la cosa muy complicada porque no era capaz de hacer todo, estar pendiente del niño, del negocio, siempre teníamos deudas. Mi papá dejó de estar en la casa, mi mamá empecé a verla muy sola, deprimida. Él me hacía unas cartas que lo hacían llorar a uno, unas cartas, quiero volver a ser feliz, los tres. ¿Por qué tengo que decidir si mi papá o mi mamá? O sea, yo quiero estar con mi papá pero también quiero estar con mi mamá. Sin saber cómo consolar a su mamá, sin saber por qué no veía a mi papá, bueno, fue bastante difícil. Sin dinero, con su familia desarticulada, con el corazón roto en mil pedazos por el divorcio y con la decisión de alejarse de su hijo y su ex esposa, Johnny se va de la casa a comenzar una nueva vida. Aunque su dignidad de hombre estaba en alto, el hoy artista estaba muy ofendido por las heridas causadas por el desamor de quien fuera su esposa. Yo me voy para la vinca a trabajar otra vez el campo, yo me voy para Pereira, yo no puedo con los recuerdos estar separado, para mí esto me está matando. De manera sorpresiva, la madre de Andy toma una decisión que le cambiaría a todos la vida para siempre. A raíz de esa separación mi mamá toma la decisión de, tengo que ponerle mar a esto porque si no yo no voy a olvidar a John Jairo. Un día me dijo la mamá, me dijo, John, yo no puedo con esto, si yo no pongo mar de por medio, yo no soy capaz de olvidarlo nunca. Busqué cómo irme y así fue. Te estoy hablando de que en esa época viajar a España era un reto, era bien difícil. Para mí ha sido de lo peor que me ha pasado en la vida eso, lo peor. Mi mamá no me quiso despedir de mí, no quiso hacerlo. Yo recuerdo que esa noche, toda la noche lloró. El día de viajar, toda esa noche estuvo, mami, no te vayas, no te vayas. Y yo ya, yo ya con todo listo para irme. Como que uno de niño también tiene presentimientos. Me levanté a las 7 de la mañana, yo era de esos niños que duermen tendido y largo hasta las 11. Yo solo dije que mi tía antes de hablar, me abrazó, me soboó y yo empecé a llorar. Nos daba tristeza por la mamá que se tenía que ir a dejar a un hijo, por el niño tenerse que quedar sin su mamá. Pero estábamos felices en la familia, él se quedaba con nosotros, era como un premio a todo lo que estaba pasando. Él es el hijo de todos porque pues todos lo aprendimos a querer demasiado. Mi mamá nos ayudó a criarlo ahí ese tiempo, hasta que un buen día apareció ella por él. Un año después, el reencuentro entre Andy y su mamá llegaría. Nos dejaba el corazón roto a todos por ser un niño tan especial, porque compartía su vida con todos y nos tenía totalmente integrados ese niño. Yo ni lloraba, tengo fotos donde Johnny está cargándolo, no, sinceramente, no quiero recordar. Mi papá me alegaba todo el tiempo que yo creo que me había dejado quitar el niño, mi mamá lloraba, yo lloraba, esa casa era un vacío infernal. La novedad era que había un nuevo miembro en ese hogar. La mamá de Andy contrajo matrimonio con un español, que les amargaría su existir por varios años. Él tenía un problema, que él se tomaba una cerveza o cervezas y ya se ponía pues como loco y era muy celoso. Empezó a controlarle su forma de vestir, su forma de mirar, su forma de hablar. Entonces, él como que cogía a mi mamá y la metió a una cárcel, y usted es mía, y usted hace lo que yo diga. Por fin estaría nuevamente con su mamá, pero muy lejos de su padre. Andy se quedó sin su protector, sin su mejor amigo. El niño estaba a la merced de las agresiones de su padrastro, madre e hijo. Se tenían el uno al otro. Y al principio él trataba de controlarlo, entonces él optaba, no, yo me voy de la casa. Usted se me quita esa ropa ya. Y mi mamá cogió el cuchillo en la cocina y, este man se me va a venir, este man se va a venir. Y yo recuerdo estar detrás de mi mamá, verla con el cuchillo escondido y protegiéndome. Y Eduardo con esa cara, cuando él cambiaba esa cara sabíamos que algo delicado podía pasar. Mi mamá se preparaba, modo ataque. Una vez le tiró un llavero grandotote y le reventó la boca, que eso era golpe tras golpe. La vida en España era difícil. Andy no se adaptaba. Los frecuentes conflictos entre su mamá y su padrastro lo mantenían constantemente deprimido. Hasta que un día la copa se rebosó. Una nueva discusión entre los adultos, que aparentemente era sencilla y cotidiana, terminó desencadenando una historia de dolor terrible. Cuando mi mamá sintió la puerta, este viene borracho, escondámonos, escondámonos hasta que se duerma y ahí salimos y nos metimos en la bañera. Cuando él se paró a orinar, como que nos siente en la bañera. Cuando él abrió así y cuando él fue a mandar la mano, mi mamá prendió la llave de agua fría y nos mojábamos ahí entre todos. Empezaron a forcejearse, cayó la cortina de ese baño. Yo recuerdo que eso fue tenaz. Entonces él llegó y delante mío, él le pegó un puño en el estómago. Impotente, con su corazón cargado de rabia, al ver cómo le pegaban a su madre, Andy quiso entrar a defenderla, decisión que les costaría muy caro a los dos. Me fui corriendo donde ese tipo, le aruñé la cara, le hice de todo, se para. Era invierno. Se van de aquí ya, fuera de la casa a las dos de la mañana. Y pues el tipo se volvió histérico, nos echó a la calle. Que recuerdo que vinió sin zapatos. Sacó a mi mamá en pujones, yo alcancé a coger un zapato. Y salí y me puse ese zapato. Y quedamos en la calle. A las dos de la mañana en invierno, yo no alcancé a coger saco, mi mamá estaba en una blusita. Verlo a él sufrir por lo que me estaba pasando y yo verlo a él, o sea, fue horrible. De susto, corrieron y se metieron a un coso de esos de la basura. No sé si ahí se hicieron. Cuando después empezaron a ver el carro, que daba vueltas y daba vueltas como buscándolos el tipo otra vez. Y entonces ellos se quedaron escondidos, escondidos. Y ella logró comunicarse con una amiga y le dijo, vénganse para acá. Porque cada que había este tipo de sucesos, ella no recibía la casa. Pero ese día mi mamá dijo, ya, yo ya tengo trabajo, ya tengo los papeles, yo no vuelvo con ese tipo y menos después de esto que nos acaba de hacer. Y ahí decidí, y dije, para adelante, nos vamos y conseguimos un apartamento y nos vamos a vivir solitos los dos y salimos adelante. Mientras Andy y su mamá pasaban por una difícil situación de pobreza, abandono y soledad, Johnny estaba iniciando una próspera carrera musical. El tema con el que se disparó como artista se llama El dolor de una partida, letra inspirada en el viaje de Andy y su madre a España. Lo que nunca me imaginé es que él iba a grabar su propia música. Cuando mi papá un día lo más defrecía, hijo, le va a empezar a mandar una mensualidad a usted, papi, porque me está yendo bien. Dígame. Y me empezó a mandar una platica. Con eso me inscribí a fútbol, con esa platica me compré mis primeros vallos y me empecé a pelicular con el cuento del fútbol. La vida por fin empieza a sonreírle a todos. Andy y su madre reciben papeles de nacionalidad española, mientras que Johnny Rivera se convierte en uno de los cantantes populares más exitosos del país. Yo hablaba hasta catalán. Parlaba una miqueta de catalán, ¿eh? Un español más, ya comía las cosas de los españoles, hablaba como un español más. A la edad de 12 años, Andy viene a pasar unas vacaciones a su país para reencontrarse con su familia. Y vaya sorpresa la que recibe cuando descubre cómo han cambiado las cosas para su padre. Y voy yo entrando por las graderías de la Plaza de Toros y eso lleno a reventar. Yo ve con quién más cantará, papá, aquí tanta gente, seguro con alguien muy famoso. De hecho, él cantaba conmigo música del Charrito Negro por ahí, pero yo no había grabado. Cuando él se fue, él no me conoció famoso. Que yo veo a la gente enloquecida, y yo digo, esto es un fenómeno. Lograr parar toda una Plaza de Toros de la manera que yo lo vi a hacerlo, yo dije, esto es magia, aquí hay magia, esto no tiene explicación. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando en medio del show dice, bueno, llevaba mucho tiempo sin ver a mi hijo, le compuse una canción muy bonita y se la quiero cantar a él. Y yo recuerdo que llegué, me acerqué hasta la mitad de la Plaza de Toros donde él estaba cantando, llorábamos y llorábamos y llorábamos. Y me lo llevé toda la gira. Y en todas las tarimas lo presenté como mi hijo y le cantaba la canción. Y lloraba la gente con él y conmigo. Cuando yo terminé de abrazar a mi papá, todos los fans de mi papá me abrazaban llorando. Todo el mundo como... Y sé que muchas personas en esa Plaza de Toros estaban identificando con ese momento. Porque esa etapa en la que mi mamá se fue, regresamos, era un momento donde todos los colombianos estaban buscando viajar e irse de Colombia a buscar un mejor futuro. Verse rodeado de toda su familia, sentir nuevamente el calor de un hogar, hizo que Andy empezara a considerar la idea de no volver al lado de su madre en España. Y yo iba con él en el carro. Cuando yo lo sentí llorando, cuando prendo la luz, papi, ibas llorando. Y sí venía llorando y era porque... Y me dijo, no, pa, es que yo no me quiero ir para España. Yo vivo muy feliz acá. Yo allá vivo muy solo. Cuando un día le digo, bueno, Andrés, mire que ya va a ser la hora. Ya te vas a venir. Le dice, no, mami, es que yo tengo una cosa que decirte. Mami, ¿cómo estás? No, muy bien, muy feliz. Aquí en Colombia, con mis primos, con mis tíos, con mi papá. Yo no me quiero volver. ¿Por qué? Yo me volví histérica. Yo le dije, Andrés, ¿cómo así no me digas esto? ¿Por qué me estás diciendo esto? No, yo, ¿qué no le dije? Que ya me tuve que prácticamente resignar. Pero fue muy duro. Tuve una depresión bastante fuerte. La convencimos. Y te prometo que me va a ir muy bien. Y que esta oportunidad que tú me estás dando de quedarme aquí se va a ver reflejada en el futuro y yo te voy a traer a vivir conmigo y vas a ir como una reina. Están conociendo la vida íntima y muy personal de Andy Rivera, el cantante de música urbana, el hijo de Yori Rivera, el novio de Lina Tejero. Yo no quiero cantar, yo no me quiero dedicar a esto. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Regresamos a Se Dice de Mí con la vida de Andy Rivera. El joven está demostrándole a Colombia que ser artista se consigue con mucho más que con una cara bonita. Hay una historia de lucha muy grande para estar donde él se encuentra. Ser el hijo de un afamado artista no es prenda de garantía para protegerse ante el dolor. El joven ya contó cómo fue su dolorosa infancia en España. Vuelvió a Colombia de visita, se reencontró con su padre, compartió en familia y sintió nuevamente el ambiente de su tierra. Andy debutó como cantante de bachata. Llegamos a La Virginia cuando veo yo una película completa, guitarrista, bajista, el de las congas y empiezan a tocar bachata. Y yo, uy, esto como suena de bonito y empecé a cantar con ellos, a ensayar. Y yo, no, Andy, usted es el vocalista de este grupo, usted tiene que quedar. Tiene una habilidad bien importante con la música y desde pequeño la demostró. Obviamente que aflora cuando Johnny se vuelve cantante y se para en una tarima. ¿Cómo le ponemos al grupo? Y estaba un tema de aventura muy pegado que se llama Infieles. Y yo le dije, muchachos, pues pongámonos los infieles de la bachata, irreverentes. Háganle, locos. Que se rían cuando escuchen el nombre del grupo. Y les gustó. Los inicios no son fáciles cuando se quiere ser artista. Aún recuerda con algo de vergüenza cómo fue su debut en los escenarios. El primer show es que en La Virginia, de donde eran los músicos. Salgo, yo soy lleno de gente, todo contento. Y no me acordaba de La Letra. En la primera canción, en mi primer show con el grupo, yo los mira, yo qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Dios llegó y se me sentó al lado y me dijo, tranquilo, usted la va a sacar adelante. Me mandó La Letra. Y me acuerdo que era cuando volverás de aventura. La rompimos ese día. Andy ascendió rápidamente en el medio artístico. La segunda vez que subió al escenario fue para abrirle un show a J Balvin. Pero las cosas no fueron como él esperaba. El muchacho no dormía pensando en que iba a ser telonero de J Balvin. Era el gran sueño. Él con 12 años y ya telonero de J Balvin. Uy, Dios santo. Yo empecé y empieza el bajo a decir y es que... Bueno, sigamos. Empieza el micrón a pitar. Ah, bueno. Ya me empecé a poner nervioso, a desafinarme. Ya no me salían las cosas bien. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo me empecé a sentir de verdad. Yo quería que el mundo, que la tierra me tragara. Y empieza él a chicopalarse, a chantarse y empieza la gente a gritar Balvin, Balvin, Balvin. Andy estaba aterrado. Sentía que el mundo se caía a sus pies cada vez que interpretaba una canción. Cuando fui a cantar la tercera canción ya no era mirando así, no, ya era... Balvin, Balvin. Fuera, fuera. Yo ni me bajé como haciendo una pataleta de un niño de ocho años. Me bajé de acá, me monté. Mi pa, no me vuelvas a mandar a cantar. Yo no quiero cantar, yo no me quiero dedicar a esto. Es como una película que uno no quiere vivir, ¿no? Él se bajó muy triste, se bajó muy triste, no quería volver a cantar, él no quería volver a hacer música en su vida. Yo le dije, Johnny, díganle que se meta reggaetón, que la bachata es de Romeo Santos, que es el único que... o Prince Royce. La adrenalina de sentir a un público vibrar se había convertido prácticamente en una adicción y el hijo de Johnny le volvió a apostar a la música. Yo creo que eso en parte sirvió mucho porque hoy en día es un artista completamente maduro, profesional. Un día se fue con su padre a hacer un show y se llevó la peor sorpresa de su vida. Quedaron en medio de la acción armada de grupos al margen de la ley. Y llevé a Andy para que cantara sus cancioncitas. Andy canta y se queda al lado de la tarima y sigo yo ya la última canción cuando la gente arranca a correr, a correr, a correr y yo dije, ¿qué pasó? Cuando de la nada yo a mi papá así, llegan dos soldados, se lo cargan, literal, cargado. Lo levantaron del piso y se lo llevaron y esa plaza todo el mundo se empezó a esfumar, los músicos todos se empezaron a mirar. Yo no sabía qué hacer. Y entonces yo, Andy, Andy, no encontraba a Andy por ningún lado. Yo siempre pensé que me iban a secuestrar a Andy. Mi reflejo fue salir corriendo para el carro y montarme en el carro. Las farsas están tomando el pueblo, Dios mío, todo el mundo temblando. El conductor fue a arrancar, el carro no le andaba, mi papá, arranque, arranque. No les daba, no les daba. Y allá toda esa gente que uno asume que son campesinos, también es gente que hacía parte del grupo armado. Entonces, debajo de esos ponchos andaban armados. Entonces, la cosa se puso muy tensa. Y yo dije, donde estamos más seguros es en la base militar. Hágale por acá, le dije al conductor. Y empezamos a buscar la base militar y cuando llegamos la base militar estaba abierta y ni un soldado. Entonces, yo dije, claro, los soldados se han venido a repeler el ataque, entonces nosotros decidimos arrancar y salir del pueblo. Superado los sustos y los obstáculos, Andy insistió con ser un artista y volvió a la música. Pero esta vez trataría con el género urbano de la mano de Pipe Calderón. Y se lo presenté a Johnny y le dije, ¿por qué no ensayar con Pipe? Y efectivamente, se fueron y hizo una canción que se llamaba En busca de ella. Entonces, yo lo vi, le vi talento, obvio, Andy es muy estudioso, él es muy disciplinado con la música, entonces siempre está estudiando que piano, que guitarra y su voz, él estudia su voz y tiene un nivel muy chévere y desde esa época ya tenía un nivel interesante. Busqué los servicios de él porque me parece que es un gran artista y buen arreglista, entonces esa es la canción y Andy era gordito, era pacho de todo mundo. Yo le dije, papi, tú tienes que cambiar radicalmente tu manera de vestir porque nosotros los artistas lo que somos somos es personajes, o sea, uno crea su propio personaje desde el punto de vista, digamos, a nivel artístico. Johnny, tráemelo al estudio a ver qué hacemos, tráemelo, tráemelo, tráemelo. Pipe cuando me miro me reparo así de arriba. Ahorita hablamos de la pinta, luego lo primero vamos al grano que es lo musical. Empezó una pista que hizo DJ Canon, empezamos a escuchar la canción, la pista, empezamos a escribir los dos. Cuando me metí a la cabina y Pipe me daba la oportunidad de grabar. He creado un monstruo, dijo Pipe, cuando ya hicimos, cuando grabamos. Pipe estaba grabando una canción antes de eso y me dijo, me gusta más que la que estaba grabando ahora esta canción. Si Balvin y toda esa gente no se avispas les van a respirar en la nuca, Johnny, ahí hay potencial. Él tiene pasión, tiene compromiso. En esa época Andy de verdad cantaba más que mucha gente que estaba en el mercado. La canción En busca de ella fue la que le permitió empezar a sonar en las diferentes emisoras del país. Cuando la trajeron acá a la mega yo le dije, esa es la canción. En busca de ella fue la canción con la que rompió el mercado. O sea, ya, mira, el hijo de Johnny está cantando y canta bien y se escucha bien. Cuando grabé el video En busca de ella fue donde yo me di cuenta que yo tenía que dar un giro. Era el niño pues consentido de la abuelita. La abuelita le embutía comida todo el día. Cachetón y me ponía camisetas muy anchas para disimular la barriguita que yo tenía porque me acomplejaba un poquito. Te pintaron pajaritos al lado de Yandri y Justin fue la canción que lo catapultó a la fama. Y esta canción tenía la magia que con una escuchada ya tenía la aprobación de la gente. Entonces con esta más emisoras decidieron apoyarnos. Cuando esta canción salió a las dos semanas ya es que 500 mil visitas en YouTube que hace cinco años tener 500 mil visitas era una hazaña y mi papá dijo no, vamos a hacer un video bien bacano yo ya estaba flaquito. Y nadie en la segunda canción tiene el éxito que tuvo Te pintaron pajaritos que fue un éxito global. Es muy pegajosa entonces la empezamos a escuchar en casa en el carro cuando ya la sacamos era como que todo el mundo ya la supiera como que ya todo el mundo se la sabía y nos cogió 100% desprevenidos. Yo creo que esa canción fue ese éxito que tienen todos los artistas grandes que dicen no, ese ha sido mi éxito más grande y que me ha traído tantos recuerdos tantas experiencias yo creo que lo llevó a girar el mundo entero. eso a ti te está causando dolor espero que sientas lo que algún día sintió yo nunca había visto una producción tan espectacular yo me sentía yo dije no, este video tiene algo va a pasar algo grande con este el blazer que sale también me lo prestó mi papá cuando ya lanzamos el video es cuando ya hay un boom ya como que el video ya sienta un precedente es el primer video hermano colombiano en llegar a 100 millones de views eso fue una canción que cantaban los niños los adultos los grandes te pintaron pajaritos para él fue el arranque cuando llegó esta pisando fuerte 100 millones yo ya empecé a trabajar a viajar y recuerdo mucho la lección de mi papá tranquilo está pegado sí la canción está pegado por eso no significa que entonces avión para todo lado y que entonces la vida del más famoso viva el proceso pues me acuerdo que era mi DJ Tuber y este servidor por toda Colombia en Buda están conociendo la vida privada la que hasta hoy había permanecido oculta así a quien se dice de mí están conociendo a Andy Rivera al regresar hablaremos de qué ocurrió cuando a los 18 años se enteró de que sería papá mi mamá me mira como si me fuera mejor a picar en pedacitos salió positiva a la prueba hablará de su relación sentimental con la explosiva Lina Tejero la gente se empezó a tomar eso como personal como la niña no tiene familias porque Lina se metió ya regresamos a se dice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras a mí me toca entender que Lina tiene escenas de besitos donde Lina tiene que entender que las partes roban picos donde va entramos a la recta final en la vida íntima de Andy Rivera el cantante de música urbana quien hoy le está contando su verdad la verdad de su vida a Colombia el país se ha dado cuenta de lo duro que ha sido para este joven convertirse en artista quizás por eso mismo su mamá se sintió muy afectada cuando se enteraron de que los 18 años Andy sería padre y de paso ellos abuelos cuando cierto día me dijo mi papá por ahí vi a esa a esa muchacha que era novia de Andy y la vi tan gordita parecía como si estuvieran embarazos entonces yo llamé Andy pa Daniela está en embarazo yo no papá eso está loco al principio Daniela quien ya era su exnovia se negaba a aceptar que pronto la cigüeña estaría en camino por eso la sometieron a un examen médico un chorro de agua fría no estamos embarazados pues mejor porque no es como el momento adecuado para tener y menos si ya no estamos juntos y sale la señora que le hizo la prueba con esa cara de acudiente de Daniela Duque es mi mamá no le dijo nada simplemente le mostró la prueba y mi mamá me mira como si me fuera mejor a picar en pedacitos salió positiva la prueba no sé si le preocupaba más lo que pensara yo en ese momento porque los dos estábamos sentados ahí cuando nos dieron la noticia yo lo miré él me miró y nos quedamos como yo no yo me quedé la verdad yo no le hablaba yo estaba callada llegamos a la casa y yo callada yo no sabía qué hacer no la verdad saber que contaba con el apoyo de Johnny lo hacía sentir muy tranquilo ante esta nueva situación los padres de la exnovia fueron un pilar fundamental en esta nueva etapa de sus vidas simplemente que cada uno tenga muy claro cuáles son las funciones del papá y de la mamá y si ya no están juntos también se les respeta un hijo no amarra un hijo no significa que dos personas tengan que estar condenadas a estar juntas y a ser infelices es un buen papá tiene el ejemplo pues de ya de Johnny yo creo que eso está bien marcado en uno cómo ha sido su crianza y eso uno lo expresa ya con sus hijos usted se imagina lo complicado que es para una persona que tiene el sueño de hacer una carne de hacer una carrera musical en Colombia y tener de una vez la responsabilidad de tener un hijo estando en la adolescencia que fue lo que le pasó a Andy eso es un golpe muy berraco muy duro para asumir poco después del nacimiento de la niña Andy conoció a una mujer que le robó el corazón se trata de la bella talentosa y polémica actriz Lina Tejero voy a una emisora de reggaetón y le digo a Kevin que es el director de esa emisora le digo oye este muchacho de pajaritos en el aire ¿quién es? me dice es Andy Rivera el hijo del cantante Johnny Rivera y yo no te creo está muy guapo mándale saludos el DJ me cuenta el chisme me dice ven aquí Lina Tejero la actriz quiere saber pues quién eres tú que si yo te conozco yo te daré el número pegale un saludito que ella es como muy fanática yo pensé que eso no iba a trascender y que eso iba a quedar ahí como que ya yo le mandaba saludos y listo empezamos a compartir a hablar por por el famoso Whatsapp entonces ella me contaba chismes yo le contaba me contaba de su vida amorosa yo le contaba de la mía empezamos a entablar una muy buena amistad y empiezo como a sentir cierto interés de Lina hacia mí me pareció muy interesante porque es un niño yo le llevo a Andy dos años tres años entonces en esa época se notaba un poco más él tenía creo que 17 y yo 19 una cosa así entonces era yo ya era mayor de edad y él no era un delito con el tiempo Cupido los flechó sin embargo Andy decidió que lo mejor para los dos era que mantuvieran la relación en total hermetismo alejada de las redes sociales y sobre todo de la prensa mira precisamente el tema de tener hija de que era un tema reciente para esa época entonces la gente se empezó a tomar eso como personal como ah la niña no tiene familia es porque Lina se metió cosa que es totalmente falsa eso no fue así fue muy difícil los comentarios en redes no se dieron a esperar quita maridos por tu culpa una niña no tiene familia tú te entrometiste en esa relación esos llevaban muchísimo tiempo ya con Daniela todo estaba muy claro que no íbamos a tener nada Lina llegó en un momento muy cercano al nacimiento de la niña y me conocí con ella y las cosas funcionaron pero esos ataques generaban como una energía toda pesada entre Lina y yo y como que ah y como que Lina me contó pues yo no pretendía esto en una relación y más empezando al principio fue muy difícil y al principio fueron casi año y medio o más aguantando la situación pero pero en ese momento fue cuando pensé fui pucha porque no me di cuenta que tenía una hija y además de eso sostener el amor que estaban haciendo que era muy frágil fue muy frágil y pasó por momentos de crisis precisamente por todo ese impacto mediático para Lina no era nada fácil aceptar que esta nueva relación se manejara en secreto ella desde niña se ha enfrentado a las cámaras a las revistas y lo veía sumamente extraño tres años donde mantuvimos la relación oculta tres años donde no siempre estuve de acuerdo porque pues como mujer y como un ser humano común y corriente tengo inseguridades sueño con tener una foto en mi perfil con mi novio como cualquier persona y obviamente Lina al principio como que pues cuál es la gracia de tener una pareja si no puedes contarle al mundo que eres feliz y que vives una relación bonita y que nos pidan una foto a los dos y poderla dar era lo que soñaba porque antes siempre era decían hay una foto a los dos y decíamos no pero nos toca de a uno porque pues y eran cosas que me afectaban y es que una relación no se tiene que basar en eso porque no lo alejamos a regañadientes aceptó dijo listo vamos a tenerlo oculto y la relación empezó a funcionar súper chévere cuatro años después de iniciar el noviazgo por fin decidieron sacar a los públicos su amor empezó a tener unas bases súper sólidas súper chévere tan sólidas y tan chéveres que al sueldo y dijimos no pues ya contémosle al mundo ya esto no lo desbarata ni un mal comentario ni nada un día me sorprendió él a mí diciéndome como amor yo ya ya yo siento que ya maduramos que ya entendimos ya mi hija quiere a Lina entonces desde que mi familia internamente esté bien Lina se sienta bien ya lo que diga un tercero viene sobrando y pues no está mal hacerlo público y yo no lo puedo creer por fin fue positivo porque dan el paso y muestran que son una pareja sólida estamos juntos estamos los dos y vamos a enfrentar todo como pareja Andy quiso aclarar el tema de los celos pues dicen por ahí que esa fue la verdadera razón para que la relación se mantuviera en secreto por tantos años a mí me toca entender que Lina tiene escenas de besitos donde Lina tiene que entender que las fans te roban picos donde vas yo sí soy celosa pero yo soy una persona celosa con todo el mundo entonces uno quiere proteger su pareja en la medida y en lo que más puede pero no es que seamos celópata simplemente son más las bromas que hacemos alrededor de ese tema que lo que en realidad es ya no son solo fans de Andy o de Lina sino ya somos fans de ustedes dos que pareja tan hermosa ojalá nunca termine cuando se van a casar ya logramos que esa fanaticada se uniera y que nos amen a los dos yo me voy para un show Lina súper tranquila desde que yo le avisé como mi amor llegué al show me bajé me fue súper bien me bajé de la tarima y me fue súper ella ya está tranquila como que la gente sabe que estamos juntos ya las mujeres también como que lo entienden y lo asimilan como que él es el novio de Lina Lina tiene novio también los hombres también lo entienden y ya hoy en día nos respetan mucho como pareja lo mismo cuando ella va a sus grabaciones yo hasta soy jocoso con el tema le digo te tocó besito hoy entonces ella me dice no mi amor entonces venga hoy sí le he hecho por trampa tranquilamente pero es más como que un tema de juego y le han demostrado a todo su entorno a su familia a sus amigos a la industria a los medios al país que sí lo lograron siendo jóvenes y sabiendo que a veces una relación joven pues no dura tanto hombre es más susceptible como que se termine así y ellos han demostrado que son firmes con una hija y una novia a bordo mucho reconocimiento y toda una carrera por delante Andy empezó a trabajar en su cuerpo haciendo más ejercicio de lo indicado la factura llegó unos meses después cometí el error entonces yo veía un maluma súper bonito súper bien arreglado con sus súper abdominales y yo todo gordito apenas aprendiéndome a vestir entonces esa presión me llevó a hacer dietas me llevó a a sobre excederme en el gimnasio yo no salía del gimnasio yo me quedaba dos, tres horas Andy yo vi que se volvió casi mejor dicho Andy Urrutia pues haciendo pesas y es delicado cosa que es un error la única competencia que un ser humano tiene que tener es consigo mismo no hay que mirar nunca ni hacia atrás ni hacia los lados haciendo un ejercicio sentí una molestia en la espalda no le presté atención seguí entrenando el dolor que tenía empezó a bajarse como por toda la pierna no le prestaba atención encontré una pasta que me y me cancelaba el dolor entonces antes de ir a entrenar me tomaba la pasta y me entrenaba como un animal y el resto del día me aguantaba el dolor lo que André Felipe tuvo fue una hernia discal lo cual implica que el cascarón el anillo fibroso se rompió y le produjo esta lesión que es una hernia discal en el cual el nervio está comprimido por el disco yo ya no me podía poner los zapatos ya no me podía poner la ropa interior si manejaba más de 10 minutos el dolor era insoportable entonces de ver que yo ya había perdido 100% mi calidad de vida decidí ir al turno médico de una vez de urgencias a Camperera no le encontraron lo que realmente tenía me tocó arrancar con él para Bogotá llegamos a la clínica el country cuando él me revisa me dice Dios mío André Felipe usted va a perder la pierna derecha lo operaron y afortunadamente está bien pero eso fue un mal mal momento en su vida luego de una delicada cirugía de columna Andy tuvo que pasar por un doloroso proceso de recuperación al tercer día llegó una persona me dijo Andy literal hoy vas a aprender a caminar como la primera vez yo como así yo me paro esta camina y no voy a caminar no vas a poder caminar prácticamente es como si se te hubiera olvidado esta pierna es como si volviera a nacer empecé esas terapias al sexto día empecé a sentir esa evolución empecé a caminar y ya empecé como a sentirme bien otra vez Andy es muy joven pero ya tiene muy claro que quiere hacer con su vida y que es lo único realmente importante en su paso por esta tierra su prioridad es la salud tener bien a su familia y su carrera musical sabe que el dinero va y viene pero el amor es eterno y eso precisamente es lo que le imprime a cada cosa que hace y a cada persona que le rodea y ver que todo ese trabajo tan medido y tan pensado está surgiendo unos frutos tan bonitos como que me ha llenado de una seguridad y decir interiormente que yo como artista si lo puedo lograr Andy no nos ha mostrado ni siquiera el 50% de lo que él puede lograr así fue el paso de Andy Rivera por se dice de mí hoy Colombia conoció al hombre luchador y sencillo que ama a su familia a su novia a su público y que reconoce que para llegar hasta donde está ha sido necesario mucho trabajo esfuerzo y dedicación pero lo bueno es que tiene muy claro que aún le falta mucho camino por andar me siento honrado de estar en este programa tan importante y tan bonito donde puedo mostrarles a ustedes otra faceta totalmente diferente un honor para mí hacer parte de este lindo programa que se llama Se dice de mí la nobleza de su espíritu y la cálidez de su ser siempre quedarán en la memoria de sus seguidores quienes son la razón de su existir sigue en la lucha siempre vas a estar ahí pendiente de ti lo que necesites papá aquí estoy que tiene un balance de alegría de respeto de capacidad de trabajo que le heredó de su papá es un muy buen tipo es un tipo muy tranquilo valora mucho a sus padres y tiene muy buenos valores sin lugar a dudas la proyección de Andy es espectacular porque le ha ido genial y apenas está empezando es un hombre supremamente familiar él es su casa la rumba no es que lo apasione lo mate es es increíble a pesar de ser un adulto tiene un niño en el interior en su interior que amamos de todo corazón que lo doy todo por él que siempre voy a estar ahí para apoyarlo en las buenas en las malas que Dios me lo bendiga y me lo guarde y que siempre en mis oraciones lo tengo diario sorprendido con este regalo que me dio la vida un hijo con tantas virtudes con tanto talento ustedes pueden que ustedes tienen todas las capacidades que hay gente que aún teniendo discapacidades físicas han logrado muchísimas cosas yo soy simplemente ese pelado amigo no artista amigo de ustedes que todos los días les está hablando a través de las redes sociales aquí por estas cámaras recordándoles que los sueños sí se cumplen a través de las redes sociales y 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 a través de las redes sociales